La Masacre La Mas barbara batalla que se conozca El valor y el arrojo de Boloñez y sus jefes inmediatos Infunden bríos a los pocos defensores que quedan en pie Los cuales resisten con un reísmo increíble Es en ese instante cuando una bala derriba al jefe de la plaza Mortalmente herido, dañado en sangre Sigue combatiendo desde el suelo hasta quemar el último cartucho La muerte en su cortel llegó de lejos Y a manera de flecha disparada que va certera al blanco Su mirada envolvió al héroe en lívidos reflejos Y la frente del héroe iluminada siniestramente así Dobló semustia Con la dulce expresión de un sol marchito Que se hunde en un crepúsculo de angustia No se oyó un solo grito Solo se oyó un ruido atropellado Todo el que allí cayó Cayó con gloria Aquel Cualquiera de ellos es un hombre Un hombre Y eso basta Y si la historia héroe sin nombre lo llamara un día Aquel Cualquiera de ellos Tengo un nombre Yo me llamo Perú Protestaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!